Para ver de la forma como se amortigua la problemática, porque el verano nos ha golpeado duramente, tenemos problemas en el cajón, tenemos problemas en Cañabral, tenemos problemas en Patuca, Patuca está a 3 centímetros de parar, el sobrecalentamiento de transformadores nos está pegando duro, el mercado regional ha cerrado las puertas de venta y eso limita cubrir la demanda en el país, hay un déficit, yo creo que hay que hablarle de claro a la población, porque esto tuvo que verse iniciado en 2020, un proceso licitatorio de potencia firme en el país donde no se hizo, hoy se están pagando las consecuencias, pero también esta administración tuvo que haber acelerado el proceso y si no se hace algo, los siguientes años van a ser peores. ¿Y qué recomiendan ustedes para hacerle frente a esta crisis energética? Bueno, mire, nosotros consideramos que es importante y sería clave que llueva, porque estamos ya próximos al invierno, aunque los expertos dicen que va a llover menos, pero sería importante que llueva para bajar la temperatura, bajar la demanda, y la otra sería buscar el mecanismo de cómo se compra energía al mercado de oportunidades, si hubieran plantas que puedan aportar energía, las solares, las eólicas, y ver el mecanismo de cómo se compra el mercado regional. Algo hay que hacer en medio de que estamos claros que mucha potencia sale del sistema por sobrecalentamiento, por restricción de la red y que eso llevará más tiempo corregirlo. ¿Las altas temperaturas están ocasionando fuertes apagones a nivel nacional, Miguel? Sí, las altas temperaturas están botando circuitos por el sobrecalentamiento. No aguante el transformador, el transformador ya lleva, muchos llevan un 10% de sobrecarga, y eso hace entonces que el despacho, cumpliendo la norma, saque las subestaciones de la línea. De mi parte, con esto, Miguel, ¿qué esperan ustedes? ¿Van a respaldar esta ley de justicia tributaria? ¿Cómo va a afectar al sector energético? Bueno, nosotros esperamos que en este tema de la ley de justicia tributaria se aproximen el sector privado, el sector trabajador y el sector del gobierno. Nosotros esperamos que aquí lo que se apueste y se apunte, haga que el país se le adelante y que también se corrija lo que está sucediendo en los abusos, porque todos los abusos son malos y eso hay que corregirlo. Pero el país ocupa mucha inversión, mucha línea de trabajo de los sectores y nosotros le apostamos a un consenso entre las partes. ¿Cuánto vence este convenio con la E.H. para que me recuerde, por favor? El 18 de agosto vence el contrato con E.H. y el 19 de agosto es la E.N.E. la que debe de operar y mantener el sistema y nosotros como institución estamos listos para eso.